Con la figura del Ecoloco al frente, un grupo de aproximadamente 100 propietarios de talleres llegaron en caravana a Casa Jalisco procedentes de la Minerva para exigir al gobernador Enrique Alfaro la reactivación del programa de verificación vehicular. Señalan que actualmente solo hay cerca de 103 talleres vigentes para verificar un parque vehicular de aproximadamente 3 millones de unidades, motivo por el cual piden la reincorporación de 392 establecimientos que quedaron fuera de este programa desde el pasado mes de diciembre. Sabemos que no va a haber ningún acuerdo, nosotros lo que estamos pidiendo es que se reactive el programa de verificación con los talleres, nosotros inclusive propusimos el holograma gratuito para que al gobernador no se le haga fácil decir que hubo corruptos. Los propietarios de talleres se pronunciaron en contra del sistema de verificentros que fue aprobado por el Congreso del Estado el pasado mes de abril a propuesta del gobernador Enrique Alfaro. Piden que se les tome en cuenta y los integren al sistema de control de emisión. Piden que se les tome en cuenta y se les tome en cuenta y se les tome en cuenta. Queremos llegar a algún acuerdo para que podamos hacer las cosas mejor. El hecho es de que tenemos que conformarnos un equipo completo, tanto el gobierno como nosotros los talleres que somos los que vamos a dar la solución a los problemas. Que estemos en el mismo canal, que no se vayan ellos por su lado solamente a recaudar dinero, a recaudar los fondos y que no tengan quien les va a reparar el problema de los vehículos que están contaminando. Pues mira, somos talleres acreditados y el gobierno, pues tú sabes que este Alfaro quiere proponer sus verificentros, es puro negocio, nos quiere hacer a un lado. Nosotros necesitamos una, pues ahora sí que una solución que nos den para integrarnos con ellos o que siga este programa. Queremos que haya un diálogo, que haya un beneficio para el medio ambiente, que haya una concertación entre gobierno y talleres, porque los talleres, es mentira que nos están haciendo caso. Los líderes de los talleres y representantes del gobierno del estado sostuvieron una conversación en la que acordaron iniciar una mesa de trabajo con las autoridades involucradas a partir del jueves por la tarde. Román Ortega, Meganoticias.